Vamos a ver cómo calcular la derivada de una función logarítmica. Sabemos acá la derivada de el logaritmo cuando la base es e, o sea, logaritmo natural de x. Por ejemplo, su derivada es 1 entre x. La derivada del logaritmo natural de una función de x, digamos, de x cuadrada, esto es 1 entre x, o sea, 1 entre x cuadrada, por la derivada de lo de adentro, o sea, por 2x. Y ya que sería 2 entre x. Pero ahora, ¿qué pasa si la base no es e? Aquí vamos a poner una base, digamos, a. Entonces, podemos convertir los logaritmos base, lo que sea, a cualquier base que queramos. Entonces, logaritmo base a de f de x, podemos ponerlo como logaritmo base e de f de x, entre el logaritmo base e de la base de a. Ahora, aquí lo estamos haciendo con f de x, porque en un video anterior ya calculamos esto mismo, cuando hacemos el logaritmo base a de x. Ahora lo vamos a hacer, el logaritmo base a de una función de f de x. Entonces, aquí, logaritmo base e de a es un número, entonces lo sacamos. Y pasa como 1 entre logaritmo natural de a, por la derivada del logaritmo natural de f de x en de x. Esto es 1 entre logaritmo natural de a, por, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de una función? Es 1 entre esta función, entre f de x, por la derivada, por f' de x. Entonces, si tenemos, por ejemplo, ¿cuál es la derivada del logaritmo base 8 de 3x cuadrada más 4x? Entonces, va a ser 1 entre logaritmo base e de 8, o sea, logaritmo natural de 8, por f de x. 3x cuadrada más 4x, por la derivada de f de x, o sea, 6x más 4. Entonces, la derivada del logaritmo base, cualquier número de una función de x, va a ser f' de x entre f de x por el logaritmo natural de la base. Y aquí lo podemos comprobar con el logaritmo natural, digamos, cuál es el logaritmo natural de 6x cuarta. Entonces, es, tenemos derivada de f de x, sería 24x cúbica, entre f de x, que es 6x cuarta, por el logaritmo natural de la base. Aquí la base es e, logaritmo natural de e es 1. Entonces, esto va a ser 4x entre 4. La otra forma es, ah, nosotros sabemos, ah, va a ser 1 entre 6x cuarta, por la derivada, o sea, por 4, por 24x cúbica, y es lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!